Amigos de Deportrece.com estamos aquí en el Estadio Azteca para el América San Luis, jornada 13 de la Liga MX, volviendo de la fecha FIFA en Viernes Santo, así que acompáñenme a ver cómo se vive este encuentro. Viernes fuera de lo común, América se presentaba en el Coloso de Santa Úrsula para medirse ante un San Luis que merodeaba entre los últimos lugares de la tabla. Con la afición de vacaciones, el Estadio Azteca se pintó de amarillo casi, butaca por butaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿con quién me encuentro? Raúl Vargas para servirte. Son de aquí en la Ciudad de México. De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Aprovechan las vacaciones? Un poquito, sí, así es. ¿Se vinieron a ver al América? Claro, sí. ¿Toda la familia le va al América? Sí, la mayoría sí, sí, sí. ¿Cuáles son las expectativas para este partido? Pues esperemos que gane, como todos los anteriores. Bueno, que el anterior con Cruz Azul lo perdió, pero fue amistoso. Claro, esperan sin duda espectáculo, ¿no? Sí, claro que sí, de eso se trata. Imaginábamos que igual no iba a haber tanta gente por el hecho de que son vacaciones, pero no contamos con que muchas personas se dan el tiempo de venir más bien acá. Sí, así es. Digo, hay que aprovechar los momentos. Incluso para nosotros también fue una novedad que en pleno Viernes Santo hubiese partido. Dijimos, no, pues hay que aprovechar, ¿no? También parte de la venida era también aprovechar. ¿Hace cuánto tiempo no venía el Estadio Azteca? Ya tenía rato que no veníamos porque no es tan fácil para nosotros desplazarnos, pero sí, 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 ya como unos tres años. Tres años, sí. El árbitro pitó a las ocho en punto y dio inicio a la mejor telenovela del mundo, la bendita Liga MX. A los pocos minutos los locales se impusieron en el área rival. A lo largo y ancho del campo, las águilas presumían la redonda frente a un San Luis que se mantenía ordenado en el primer tercio del campo. Y aunque América se mantenía al ataque, las jugadas claras de gol aún estaban ausentes. A través de contragolpes, San Luis lograba pisar los terrenos de Luis Ángel Malagón, que cuando se le exigía, respondía de buena manera. Al 37, Ilian Hernández se vio obligado a salir del campo en el carrito tras un golpe, mismo que fue reemplazado por el camiseta número 10 de los Azulcremas, Diego Valdés, con una primera parte sin goles, el ingresado Valdés, abrió el marcador al 54, poniendo en ventaja a los locales. Con afán de empatar, San Luis se fue hacia adelante y supo perforar la defensa de la América, amenazando constantemente su portería. Y cuando parecía que el empate llegaría, Brian Rodríguez, quien ingresó de cambio al 69, sentenció el encuentro con un contundente disparo al ángulo, mientras corría el minuto 84. Y en tiempo de compensación, se marcó penal a favor de San Luis, tras falta de Jonathan Dos Santos. Desde los 11 pasos se preparaba Frank Bolli para disparar, sin esperar que Luis Ángel Malagón lograra casi evitar el 2x1 para su equipo. Así, una vez más, América ganó en casa manteniéndose invicto y posicionándose en la segunda posición de la tabla. Para Deportrece.com, la voz de tu pasión, reportó Nicole Gress.